Por ejemplo, con los niños pequeños hay dificultad para hablar, hay algunas letras que no salen adecuadamente, muchas veces un problema de la lengua y un problema de función de dicción, pero muchas veces por la posición de los dientes y los huesos. En otras ocasiones también vemos los hábitos cuando no empiezan a morder bien los pacientes, entonces hay que acudir para tener una buena relación. Un niño que succiona el dedo, que se chupa el dedo o que tiene el hábito de dormirse con la mamila, pueden llegar a presentar mordidas abiertas. Si presentan estas mordidas abiertas, los maxilares se hacen angostos, angostos profundos y normalmente los niños no pueden cerrar la boca. Entonces empiezan a respirar por la boca y empiezan a crear un problema complementario de respiración. Ya vienen problemas de los cornetes y una serie de circunstancias que además de tener una cara larga con la boca abierta se les hacen unas ojeras tremendas por no poder respirar por la nariz. Entonces toda la función, hay que entender que la ortodoncia, lo que hace el ortodoncista, el crecimiento de la cara y la posición de los dientes no es exclusivamente una sonrisa bonita. Es la función de todo el sistema que tenemos de la boca y la respiración.